Ahí estamos, yo creo que ya vamos, ok, no como la última vez que tuve algún problema por aquí. Vale, hoy vamos a hablar sobre el loco loco mundo de JavaScript, muchos lo recordaréis, yo creo, de esta canción que había de los dibujos animados del loco mundo de Tex Avery, de ahí hemos cogido el título esta vez. Yo soy Ander Conal, de Playing Concepts. Igual me conocéis ya de alguna charlita de estas, por ejemplo, el Dejando fino el Spring Backlog, Scrum vs Kanban, ¿qué más tuvimos la última vez? Ya no me acuerdo, el Play Programming, muchas de estas. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hacer una más. Esta es un poco más técnica, pero bueno, yo creo que puede ser útil. Vale, entonces, ¿hoy qué vamos a ver? Es todo sobre JavaScript. Vamos a hacer un repaso a ES2019 y ES2020. Vale, son cosas nuevas que están ya en un estado bastante avanzado, incluso la mayoría, si tuvieses la versión adecuada de Chrome o de Node, o depende de dónde vayas a utilizar cada una, podrías llegar a utilizarlas ya y el navegador lo soportaría. Pero este tipo de charlas, sobre todo, son informativas, ¿vale? Nosotros os vamos a contar un poco lo que hemos visto. Estas son las novedades, las vamos a comentar. Igual sí que esto es un poco más difícil que vosotros interactuéis, porque no es como el Per Programming o como Scrum vs Kanban, que podemos opinar, cada uno tiene tal, cada uno tiene cual. Esto al final es lo que es, ¿no? Es una función que hace esto, punto. Vale, entonces yo os diría que aquí intentemos interactuar en el sentido de si vosotros ya lo sabíais, si ya lo conocíais, si lo habéis usado, si lo queréis usar, en qué situación, y luego al final lo leemos, porque yo al final, ya veis, hay mil cosas, lógicamente no hemos usado todas a un nivel, digamos, alto, a un nivel de producción, ¿vale? Entonces, no puedo aseguraros que todas funcionen guay, ni que todas sean tan guays como parecen, cuando luego vayáis a usarlas en la realidad. Así que, en ese sentido, os animo a que participéis y digáis, pues esto pinta bien, esto pinta mal, esto me gusta, esto no me gusta, y sobre todo mucho cuidado, probadlo. Antes de ponerlo en producción, haced muchas pruebas, ved si es realista, si soportáis ciertos navegadores que igual no soportan esto, si tenéis que utilizar un polyfile, que para el que no sepa, pues es un trocito de código, que si el navegador en el que estás no soporta esa función nueva que vas a utilizar, pues corre otro código en su lugar, y es para que esté soportado, ¿vale? Así que, lo dicho, vamos a hacer un repasito, porque todo esto, en realidad, surgió de un podcast de estos que oigo yo, que os recomiendo escuchar Syntax FM, ¿vale? No me acuerdo muy bien, a ver. Aquí lo tenéis, ¿vale? De Wes Boss y de Scott Tolinsky, se llama What's New in JavaScript, y os recomiendo que le deis un vistazo, porque lo que hacen ellos es lo mismo, ¿no? Al final esto son cosas muy nuevas y ellos tampoco lo han probado todo en producción, como para asegurarnos que son lo que debe ser, ¿vale? Así que os recomiendo echarle un ojo. Y, bueno, ayudarme incluso, igual vosotros lo habéis usado más que yo, así que dejadme por escrito, si veis que alguno se queda algo en el aire y luego lo leo al final, ¿vale? Lo leeré y así hacemos todo un poco más rico, ¿vale? Vale, pues empezamos con la primera funcióncita, o el primer método, como queráis llamarlo, que han añadido, que es el flat, ¿vale? De array. Esto lo único que hace es aplanar un array. Aquí en este ejemplo hemos puesto un array que contiene otro array, y al llamar a array.flat nos devuelve un nuevo array ya aplanado, ¿vale? Ya no tiene ese 3, 4. Por defecto, te aplana un nivel y le puedes pasar los niveles que tú quieras. ¿Vale? Como veis ahí en el ejemplo le pasamos 2, entonces nos aplana tanto el nivel 3, 4 como el nivel 5, 6, ¿vale? Nos va hasta esos dos niveles. Incluso nos ponen un ejemplo que es array.flat.infinity, es decir, hasta el final tú quítame todo, déjamelo todo plano, ¿vale? Hay gente que para esto utilizaba el método reduce y luego concat en el callback, depende, ¿vale? Hay gente que usaba unas librerías que hacían lo mismo pero con otro nombre o igual incluso el mismo, ¿vale? Entonces esto ya está ahí, lo he dicho, creo que es, no sé la versión de Chrome, no os voy a mentir en la que podréis usarlo ya, pero echadle un ojo. Yo donde me informo también, por si os interesa, es en el sitio web este de Mozilla Developers. Ahí te pone todo, en qué parte de la especificación está, porque a veces está, imaginaos, en modo proposal. Todavía es una propuesta, todavía no es oficial. Luego cambia de stage y está en el siguiente stage. Entonces, eso es importante también, que sepáis a un sitio donde acudir, porque normalmente si tú te metes en Google, suele salir antes V3 School o algo así. Suele ser lo típico donde vamos, pero normalmente el segundo o el tercero es el Mozilla Developers. Para mí está bastante más completo y me parece como más oficial. Entonces yo os recomiendo que tiréis de ahí, ¿vale? Lo he dicho, dejadme en comentarios si queréis, si lo habéis utilizado ya, si ya habíais oído hablar de Flat, si no habíais oído hablar de Flat. Si no habíais oído hablar, pero lo utilizabais de otra forma, decirnos qué forma, ¿vale? Así vamos a enriquecer un poco esto. Luego tenemos FlatMap, ¿vale? Imagino que muchos habréis utilizado Map, Apple, el típico Map, ¿vale? Que pasa por cada uno de los ítems del array y le aplica esa función que tú le pases o ese resultado. Y lo único que han hecho es ponerle el Flat por detrás, digamos. Entonces te aplica el Map, ¿vale? Que lo que haría ahí, ya veis, es devolveros un array con el array de 2, array de 4, array de 6, array de 8. Pero con FlatMap lo que te hace es aplanarlo. Eso sin mucho cuidado porque solo lo aplana un nivel, ¿vale? Así como aquí habíamos visto que le podemos pasar el nivel, por ejemplo el 2 o el infinity que estáis viendo aquí, aquí por defecto si llamáis a FlatMap te va a aplanar un nivel, ¿vale? Es decir, cuidado si tenéis más de un nivel porque no os lo va a aplanar como pasa en el tercer ejemplo, ¿vale? Aquí lo mismo. Hay gente que utilizaba Map con una combinación de otras librerías para hacer esto mismo o otros métodos nativos pero un poco más complejos y esto, bueno, digamos que es una petición de la comunidad a la que han hecho caso y han tirado para adelante. Lo mismo, si os gusta este FlatMap os parece buena idea. Dejadnoslo comentado, decidnos si lo habéis utilizado de otra forma, si le veis alguna pega, ¿vale? Decidnos lo que sea. Pero la charla va a ser así, muy ágil, con puntitos de es esto, aquí tenéis un ejemplo y poco más, ¿vale? Luego cada uno vamos a ir investigando y vamos viendo. Vale, esto es bastante interesante también para cuando tenemos un array que queremos convertir en objeto, ¿vale? Pues nos ofrecen un método muy cómodo, ¿vale? El ObjectFrontEntries. Tú le pasas un iterable, en este caso es un array de arrays, y él automáticamente te lo convierte en ese objeto que ves ahí, ¿vale? FugarBath42. Es bastante cómodo y es una petición que ya llevaba tiempo ahí, desde que empezaron a salir estos ObjectEntries, ObjectKeys y demás. Personalmente creo que lo usaré. No lo he usado todavía porque ya os digo que esto ha sido un poco ir ese podcast y decir, venga, vamos a contarlo en Plane, vamos a investigar un poco más y contarlo. Pero yo creo que es algo que podríamos acabar utilizando, me parece, quizás junto al Flat, algo de lo más común que vamos a ver hoy o más fácil de quizás utilizar o encontrar un caso de uso. Vale, este, bueno, es bien sencillito. Parece mentira que no existiera todavía, pero bueno, han hecho ya el TrimStart, que es lo mismo que hacer TrimLeft, que lo único que hace es quitar los espacios en blanco a la izquierda del texto. O si es un idioma que se lee de derecha a izquierda, como creo que es el árabe, si la he cagado de cisne, ¿vale? Y lo corrijo luego al leer las preguntas, pero me suena que era así. Si utilizas el Start, te quitaría el de la derecha porque ese idioma empieza por la derecha, pero si usas el Left, te quitaría la izquierda todavía, ¿vale? Pero en principio, por ejemplo, en inglés o en castellano, nos va a quitar el Start y el Left, van a hacer lo mismo, quitar ese espacio en blanco de la izquierda. Lo mismo para el End, ¿vale? El lado, el final, los huecos del final, ¿vale? Eso es lo que nos va a quitar. Lo mismo que el TrimRight, ¿vale? En este caso, por ahí van a ir los tiros. Vale, este, bueno, igual al ser tan sencillo, quizás, este os sea bastante útil y fácil de añadir. No lo sé, decidme vosotros qué os parece. Yo creo que sí, es fácil de incorporar o que siempre hay algo que hacer en este sentido, ¿no? De quitar un White Space aquí o asegurarme de que no haya White Space, aunque porque a veces puede haberlos y a veces no. Bueno, comentadnos qué os parece. Vale, el FunctionToString, hace tiempo ya lo actualizaron y te devolvía la función en String, ¿no? Que ya veis que es casi lo mismo, el ejemplo. Pero lo que no ocurría antes es que no se mostraban los comentarios en el String que había como Output y no se mostraban los espacios en blanco, ¿vale? Se mostraba la función a pelo. Cuando digo antes, digo en la anterior, antes de esta actualización. Bien, entonces ahora el String, si tuviese comentarios en el código de la función o espacios en blanco y ese tipo de cosas, ya estaría preparado para ello. No sé, la verdad, si vosotros lo utilizáis, ¿no lo utilizáis? ¿Habéis usado el FunctionToString alguna vez? El tener tú una función como esta, Zoom, y tener que hacer ZoomToString para investigar algo o ver algo. ¿O se os ha dado ese caso de uso? Lo cierto es que a mí no, lo cierto es que soy joven, muy joven, aunque ya cada vez menos. Antes yo era el más joven de la oficina y de repente dejé de serlo, es un trauma que tengo por ahí. Pero bueno, son otros temas. El caso es, yo no he tenido que utilizar esto, ¿vale? El FunctionToString, entonces vosotros lo habéis tenido que utilizar en qué situaciones. O sea, decirnos, así luego al final del programa, yo iba a decir, del Virtual Coffee, le damos una vuelta. Vale. Luego este es un tema que hay gente que tenía dudas, ¿vale? Sobre todo, imaginaos, cuando hacéis el object.keys, hay gente que tenía dudas de si había un orden establecido, ¿vale? De si siempre iba a volver el mismo orden, si a veces me iba a venir uno, a veces otro, no sé, porque como puedo hacer un objeto de forma dinámica y poner una key que es un string, una key que es un número, o una key que es un string, pero que en realidad es un número porque se va a acabar casteando a número, etc. O incluso un símbol como key que se puede desde ese 6, si no recuerdo mal. La gente tenía dudas y creo que es una petición de la comunidad también de, oye, este object.keys.keys.order, ¿cuál es? Vale, pues sí hay un orden, ¿vale? Y el orden es el que estáis viendo ahora. Yo he puesto un objeto desordenado que tiene un string, luego un número, luego un string que es un número, luego un número y luego un string. ¿Y cómo nos lo ha ordenado? Número, 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 string, string. Y si tuviésemos símbolos iría después. Es decir, lo primero que hace es ordenar de forma ascendente los números, incluyendo los que van en string, como el 1 en este caso. 2. Nos ordena en orden de inserción los strings, en este caso under y loco. Que no es que esté loco, la verdad que ha quedado mal. Pero bueno, ya lo cambiaré. O no, o nos reímos un poco. Y por último, si tuviésemos un símbolo como key, estaría detrás de andar loco. Lo que pasa es que en el ejemplo no estaba y pues ahí lo he dejado. Entonces el object.keys.keys.order, sí, tiene orden y siempre es ese. ¿Vale? Número, ascendente, string. Número también ascendente. Y ya nos hemos ventilado el 2019. Y Sony IV, o sea que bien. Había pedido una hora por si acaso, porque esto es un poco largo. Pero bueno, si nos sobra tiempo, pues también mejor. A todos. Vale, ahora vamos con el 2020. Sí que este tiene unos cambios. Bueno, a que sí, que si no os desconcentráis. Sí que tiene unos cambios igual más, no sé cómo decirlo, más rompedores o más comprometidos. Han generado bastante discusión en la comunidad. Nosotros vamos a intentar discutir entre todos amablemente. Pero sí que han salido unas cuantas cosas que eran una petición de mucha gente de la comunidad. Pero que realmente hay muchos detractores de esas peticiones a las que han hecho caso. Entonces ahora lo veremos. De hecho yo diría que desde ES6 no ha habido ningún cambio en el estándar que haya generado tanto revuelo. Aunque sea de hablar de ello. Entonces ahora lo veremos. Este, por ejemplo, no lo veo tan raro. Simplemente he añadido el tipo BigInt para los números que son más grandes que el máximo del tipo Number. Vale, entonces simplemente que sepáis, pues yo que sé, si estáis generando un ID extremadamente grande en vuestro backend y necesitáis luego tenerlo en el frontend por lo que sea. Y con el Number no dabais abasto y daba un error y tenéis que hacer algo raro, pues con BigInt ya podéis. Vale, la forma de representarlo es como veis, simplemente BigInt como cualquier otro tipo de estos de JavaScript. BuildIn y o terminando con un N por detrás. Hay un par de avisos con esto. No podéis hacer operaciones entre Numbers y BigInts. Vale, no es compatible. Y no podéis utilizar el método Math por ahora. Los métodos de Math con BigInts. Vale, son esas restricciones. Es decir, tú lo tienes que usar para situaciones muy concretas. Decidnos si tiene sentido o no. En el podcast que os decía de SyntaxFM ellos decían, por fin un BigInt, qué bien me va a venir para tal. No sé, yo tampoco he tenido esa necesidad por ahora. Igual en cinco años os digo que sí, la he tenido por ahora. No he tenido esa necesidad. Comentadnos, ¿vale? Esto lleva bastante tiempo esperándose. Y hay otros lenguajes como, bueno, yo por ejemplo en Cesar lo llevo utilizando un tiempecito. Es bastante cómodo. En JavaScript sí es verdad que igual se echaba en falta el Nullis Coalesting Operator o como queráis llamarlo. Vale, que lo único que hace simplemente es si lo de mi izquierda es Null o Undefined, te pongo lo de la derecha. Vale, esta podría ser la gran diferencia con el típico OR, que es típica pregunta de entrevista de JavaScript. Que por cierto, si queréis también dejadme algún comentario si queréis que hablemos de entrevistas de JavaScript. Vale, ahí sobre todo me gusta bastante cómo lo plantea Eric Elliot, que podéis buscarle en Twitter. Y hacen unas entrevistas bastante interesantes de JavaScript, de los fundamentos y de cosas básicas en lugar de meterse a cosas concretas. Vale, entonces alguna vez ha caído alguna pregunta de ese tipo y es cierto que igual no te paras nunca a pensar, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con el OR? Que el OR, aparte de Null y Undefined, nos mira los valores falsi. Es decir, si me viniera el 0, para él también es falsi y tira para adelante. Aquí no, aquí solo es con Null y Undefined. Como veis en el ejemplo, si lo pongo con un 0, sí me saca el 0, no me saca el 42. Si utilizase el OR, me acabaría sacando el 42 porque tomaría el 0 como falsi. Vale, esa es una de las diferencias a tener en cuenta, ¿vale? Null y Undefined solo. Así que contadme si lo vais a utilizar, os ha hecho ilusión, no os ha hecho ilusión. Lo habíais utilizado antes en algún otro lenguaje. Yo en César, ya os digo desde que salió, pues la verdad que lo hemos utilizado bastante. Otro muy típico y que resuelve un problema bastante grande en JavaScript. El Optimal Chaining, que es la interrogación, también lo utilizaba yo y lo utilizo en César bastante. Hablando tanto de César, si os interesa también un webinar o un virtual coffee sobre algún tema concreto en César, nos podéis decir y lo apuntamos. Tenemos por ahí apuntado el DTDB, que nos lo habéis pedido varias veces y posiblemente lo hagamos a lo largo de julio. No sé, no os puedo prometer nada. Si queréis algo concreto de César o de JavaScript, porque este os queda corto o lo que sea, pues comentadnos y le damos una vuelta, ¿vale? Bueno, el tema es el Optimal Chaining, ¿vale? Lo único que va a hacer es, si entra en este objeto Adventurer, a la propiedad DOG, que no existe, .name, normalmente te daría un error. Ahora lo único que va a hacer es devolver un Define y tirar para adelante. Lo mismo si llamases a un método que no existe, ¿vale? Te va a devolver un Define y punto. No tenemos que hacer o llenar el código como se sigue viendo todavía en muchos proyectos, sobre todo Legacy. Y aunque ya podemos, mira, eso sí que podemos hablar de temas, refactor, código Legacy y todo eso. Y cómo afrontarlo es muy interesante. Y está relacionado con TDD en algunos casos. Así que podemos darle una vuelta, si os interesa, nos decís. El caso es, ya no tienes que llenar tu código de JavaScript de si adventure.doc distinto de un Define and adventure.doc distinto de null. Y luego ya te metes anadventure.doc.name distinto de un Define, etc. Entonces, esos típicos comprobaciones ya nos los vamos a ahorrar utilizando el optional chaining, ¿vale? En este caso, acordaos, el null is.co.al.estine.operator son dos interrogaciones, con lo que quieres que salga a la derecha si lo de la izquierda es null o un Define. Y en este caso es una interrogación solo, ¿vale? Ahí veis la utilización. Lo mismo. Yo en CESARP lo utilizo bastante. Pero bueno, en JavaScript puede ser muy interesante. Yo os digo que he visto mucho código JavaScript. Que tiene eso que os digo de if tal distinto de un Define and no mola mucho y con esto va a quedar mucho más limpio. Es decir, no, si os gusta, si vais a utilizarlo o si no. Oye, a ver qué me decís. Ah, vale. El promise all settled. Vale, este también es bastante interesante. Porque, bueno, yo hasta ahora lo he estado utilizando con una librería que tenía un método parecido. No era exactamente igual porque hay algunas situaciones en las que tú entras en una página y, por ejemplo, no quieres quitar un spinner hasta que se hayan cargado todas las promesas que necesita esa página. Por ponerte un ejemplo. Aunque ahora la tendencia es un poco hacia otro lado a ir cargando módulos. Bueno, pues el de arriba ya me ha llegado, pues muestro ese. Pero el de abajo sigo sin mostrarlo y que haya un spinner en cada pequeño modulito. Y así el usuario va teniendo información, aunque sea. Y no tiene que esperar a que termine todo, ¿no? Pero aún así hay sitios o situaciones en las que vas a necesitar que hasta que se resuelvan todas no ocurra algo. Vale, entonces nos han sacado el promise all settled. Al que tú le pasas un array de promesas y te devuelve un iterable de resultados, ¿vale? Como podéis ver aquí. Devuelve los results, puedes iterar sobre ellos y ahí tienes el status. Bueno, todo lo que te pueda devolver la promesa necesites de la promesa, de las tres promesas. ¿Vale? A mí me parece interesante, desde luego. Vosotros ya me diréis si os parece útil o no. Si lo habéis utilizado o no. Si antes utilizabais otras librerías, como es mi caso. Y le damos una vuelta. Vale. Este es uno de los que os digo que, bueno, pues tiene buena pinta, pero también tiene detractores. Son los Dynamic Imports. Tiene como dos, bueno, como dos. Lo podéis utilizar de dos formas. Una es la de arriba, que es let module igual a white, el import que quieras hacer, del módulo que quieras hacer. Y otra es hacerlo dentro de import.den. Hacerlo a la vieja usanta, digamos, con el .den, el .cat y todo eso. Entonces, el ejemplo que nos ponen aquí es, en lugar de tener todo imports estáticos y cargar todo cuando voy a cargar esta página, todos los módulos que necesitaré, pero que aún no necesito. Lo que proponen es, oh, pues no voy a cargar tal módulo de JavaScript hasta que alguien haga clic en él y realmente lo necesite. Vale, entonces, una de las opciones que nos dan son los Dynamic Imports. Entonces tú le dices, cuando me hayan hecho clic en este botón de navegación, entonces cargo estos módulos. Y si no, te han puesto un error. Vale. Bueno, está chulo, está guay, pero yo ya he visto detractores de estos temas, pues, bueno, lo podemos hablar. Si os gusta, si no os gusta, dejadme por escrito. Vale, porque a mí la verdad que no me disgusta del todo, pero tampoco por ahora he tenido o lo he utilizado. Entonces, a mí hasta que lo utilizo en un caso real, en un proyecto real, no me gusta tampoco hablar o tomar una decisión sobre ella o posicionarme. Entonces yo por ahora puedo decir que suena interesante. Vale. A ver a vosotros qué os parece. Vale. Antiguamente, en el pasado, que ya lo has escrito, eso puede ser ya, mientras hablo, una palabra a otra, ya hay un pasado. Vale, pero lo que teníamos era un match. Vale, que nos devolvía los matches de una expresión regular o de un string que le hayas pasado. Y tal. O sea, el match all lo que nos hace es devolver un iterable, como estáis viendo aquí, ¿vale? Con todos los matches que haya, que sigan esa expresión regular, incluyendo los grupos de captura. ¿Vale? Entonces, bueno, es una cosita que tenemos ahí, otro recurso que quizás lo mismo, quizás hayáis utilizado librerías en su lugar o no. No sé, no sé, decidme si le veis utilidad o no. Y lo vemos. Ahí lo dejo, string match all. Vale. Parecido al match, pero bueno, no se vuelve todos los resultados. Parecido al anterior. Vale. Aquí tenemos el replace all. Y bueno, la diferencia con el replace que ya existía es que el replace te sustituiría a la primera ocurrencia y este, como su nombre indica, te reemplaza todo. ¿Vale? De hecho, en este ejemplo que he escrito aquí, no estoy seguro de que esté del todo bien. A ver. Racing monkey. Pues puede ser. El caso es que la diferencia es esa. El replace all te cambia a la primera ocurrencia y el replace all te cambia a todas hasta el final. Vale. Pues, bueno, pues una ventaja. Algo más sencillo. Sin tener que hacer cosas adicionales, digamos. Vale. Todo esto, como estáis viendo, son cosas que, o la mayoría, que ya utilizábamos. Igual con otras librerías o con fallbacks o con e-files o como queráis llamarlo. Pero bueno, nos lo han puesto en un cómodo método ya del propio JavaScript. ¿Vale? Vale. Luego tenemos el global disk. Esto es algo que tampoco he utilizado, no he tenido que utilizar mucho, no he trabajado en ello. ¿Vale? Pero nos cuentan que en distintos environments, digamos que disk tiene distinto nombre. ¿Vale? En algunos sitios se llama disk, en otros se llama self. Entonces, había situaciones que se daban entre programadores que, pues tenían que hacer un poco de malabares para, si estoy en este entorno, pues tengo que utilizar self. Si estoy en este auto, tengo que utilizar disk, quiero comprobar que esta función exista, que esta variable de entorno exista, etc. Entonces, lo que han hecho es, toma, global disk, común para todos los environments. Entonces, para todos los environments que soporten global disk, estará disponible ya lo que quieras. Como en este caso, que estamos mirando si en el global disk existe la función setTimeout. ¿Vale? En este caso, pues no existe, no existiría, ¿no? Si nos metemos en el comentario. Así que, lo dicho, si has tenido alguna vez ese problema, cuéntanoslo. Yo, la verdad que no se me ha dado ese problema todavía. Así que, guay. Pero, bueno, si crees que es útil global disk, ¿no? Bueno, pues nos contáis ahora. ¿Vale? Module namespace export. Esto, bueno, simplemente fue un poco, a ver si os suena el tema de importar, que ya existía. Import, asterisco, as, ns from mod. ¿Vale? Eso ya existía. Guay. Export. Y entre los brackets metemos ns. También existía. Pero la gente pedía lo contrario. Así que puedas, bueno, lo contrario, lo mismo, pero con export. Que tú puedas exportar el asterisco as, ns from mod. ¿Vale? Era una petición que había de la comunidad hace tiempo. Yo vi la isu hace tiempo. Porque tú ya podías hacer el importame todo como ns del módulo cual sea. Pero no podías hacer exportame todo como ns del módulo cual sea. Entonces, ahora sí podríamos hacerlo. Lo dicho siempre, que esté soportado. Cuidado. No os metáis a lo loco a probarlo. Si quizás no está preparada vuestra aplicación o vuestro browser. Vuestro target browser. ¿Vale? Vale. Luego tenemos el Web Share API. Es bastante útil si estamos creando una aplicación que tenemos idea de que se renderice en un dispositivo físico, en un móvil. Porque lo que va a acabar haciendo es sacándote el share nativo de cada dispositivo. ¿Vale? Es lo que hace por debajo. En este caso le tienes que pasar un share data con title, text, url. Y cuando pulsas el botón ya utilizas el API de navigator.share. Entonces, eso ya te va a sacar la típica modal nativa de compartir, ¿vale? Para cada dispositivo. Lo dicho es bastante nuevo. Era bastante esperado también en este caso. Y, bueno, el típico caso de uso es, imaginaos que queréis hacer en vuestra aplicación un botón de compartir. ¿Vale? Pues al hacerlo de este modo ya el compartir estará con el menú nativo del dispositivo en el que se renderice. Y este ya oficialmente, os lo digo, es el que más controversia ha causado. Ah, no, perdón, los Async Hooks. No, me he equivocado con el siguiente. Y es que tengo ganas de decirlo. Los Async Hooks simplemente son para controlar el lifetime de aplicaciones Node. Entonces, tienes que tener cierta versión de Node también, acordaos. No vale para cualquiera. Si tenéis una vieja, posiblemente no podáis utilizarlos. Pero en este caso, por ejemplo, lo que hace es crear un hook, un Async Hooks, ¿vale? En el que controle el... Bueno, mejor ver el output. Esto es un poco así si lo vemos de primeras, pero este es el output y aquí se entiende muy bien. Lo que queríamos era, en nuestra aplicación Node, ver que el Execution ID es 1, que el Async ID es 6, que el Trigger es 1, que luego hay un Async ID es 7, con el mismo Trigger, el 1 todavía. Luego ya vemos que el Save Time Out está en el Execution 6, que el Async ID es 6, luego que es 7. Vale, entonces es un poco para llevar ese lifetime de las acciones que hace tu aplicación Node. Yo, personalmente, nosotros en Play normalmente el backend lo hacemos con Csarp, entonces con Node no tenemos mucha experiencia, pero ahí os digo que existe. Esta es un poco la forma de usarlo, ¿vale? Async Hooks.createhook.enable, ¿vale? Como veis ahí, y lo utilizáis. Pues no sé, igual en este caso lo que hace es un WriteSync, pero yo qué sé, igual tenéis un logger y queréis meterlo en el logger y tener ese lifetime de vuestros métodos, de vuestra aplicación en general, todo muy controladito. Cuando se ha destruido, cuando se ha iniciado, cuando ha hecho algo, ¿vale? Entonces, esto era algo que estaban pidiendo hace tiempo y ahí tenéis novedad. Hay bastantes ejemplos en la propia página de Node. Vale, luego tenemos aquí uno que a mí me pareció un poco raro, pero vale, vamos bien del tiempo. Es el Pipeline Operator, ¿vale? Que tiene esta pinta que no sé si os sonará a alguien de algún otro lenguaje de programación. Si os suena, comentadme porque a mí creo que me suena, pero no sé de qué, ¿vale? El caso es que hacer const URL equals 21% en string, el Pipeline Operator y la función de code URI es equivalente a hacer de code URI y pasar el parámetro 21. Que visto así, parece una chorrada, una pijada, como queráis llamarlo. Pero lo recomiendan, por ejemplo, para cuando tenemos este nesting de, digamos, con, mira, igual ahí lo he visto, me estoy acordando ahora, un libro de Eric Elliott que se ha mencionado antes, de JavaScript, se llama JavaScript Applications o Developing JavaScript Applications, no me acuerdo. Que él te habla mucho de Function Composition en JavaScript y cosas de esas. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que el Pipeline Operator lo recomiendan en estos casos en el que, fijaos bien, que tenemos la función double a la que le paso la función increment, a la que le paso la función double, a la que le paso la función double otra vez. Entonces, para simplificar un poco eso, el Pipeline Operator ya queda mucho más claro que el 5 se le pasa a la función double y eso a su vez a la función increment y eso a su vez a una función double. Entonces, en mi opinión, sí que es cierto que ahí queda como más limpio cuando vas a hacer esa función Composition que suele utilizarse más cuando quieres hacer una programación más funcional en JavaScript, por ejemplo, tema de reutilizar, abstracciones y demás. Entonces, bueno, puede ser interesante, pero sí es cierto que en primera instancia puede quedar raro. Yo creo que me suena a ese libro que os digo, Programming JavaScript Applications, de Eric Elliott, que os lo recomiendo bastante y no está muy caro. Vale, decidme si lo habéis utilizado o si os suena a vosotros. Igual es suyo y me he colado y no está en el libro, ¿eh? Vale, y ahora sí. Hemos llegado al más comprometido de todos, el top level a White. ¿Qué le pasa al top level a White? Pues mira, tenemos por aquí este... eso es. Tenemos a Rich Harris, ¿vale? Que es Open Source Serer y que hace gráficos en el New York Times, ¿vale? Y nos dice... hizo aquí un... en GitHub una especie de post o artículo hablando del top level a White, diciendo que es un footgun. Ya os podéis imaginar, solo con el dibujo. Y nos habla de posibles problemas que ve él. Vale, que esto suena bien, esto suena mal. Vale, pero ¿qué puede pasar si tal? ¿Qué pasa si cual? Te pone problemas y tal y la gente está comentando bastante. Se ha hecho bastante viral. Fijaos que es de febrero de 2019, cuando creo que todavía era una proposición. Vale, el caso es que os recomiendo que os leáis, ¿vale? Meteos ahí en Rich Harris, footgun y le echéis un ojo a este artículo. Pero, siguiendo aquí, ¿qué es lo que nos han metido? Nos han metido que, ya sabéis que hasta ahora el a White, si queréis utilizarlo, tenía que ser en un contexto así, pero no es decir, dentro de una función que tenga a Sync por delante. Simplificando mucho. Si querías poner el a White, por ejemplo, al principio del documento, antes de la función, ibas a tener un syntax error. ¿Vale? Porque solo puedes hacerlo en una función asínc. Bueno, pues ya no. Ya puedes hacerlo en el top level. Y me diréis, ¿qué casos de uso puede tener? Pues estos. Vale, esto es lo que nos dicen los señores de S2020. Para hacer Dynamic Dependency Passing, ¿vale? Es decir, a White Import y que el i18n se nos cargue dependiendo del lenguaje del navegador. Vale, pues para hacer de forma dinámica eso, pues el top level a White nos puede ayudar. Lo mismo para inicialización de recursos. Aquí, por ejemplo, está esperando al DB Connector. ¿Vale? Cosa que antes igual tenías que meterle una función asíncrona, esperar, hacer algo más. Pues aquí simplemente hay cons, connection, igual a, y lo esperas. Y también habla de las Dependency Fallbacks. ¿Vale? Pues tenéis aquí jQuery. Hace la White de la opción A. Y si la opción A va mal, pues mira, lo meto en el B. ¿Vale? Bueno, esto es un poco lo mismo. Yo no he utilizado. He leído un poquito lo que os he dicho aquí de Rick Harris. Luego me he leído también esta página de v8.dev, que es donde podéis ver aquí un poco los pros y los contras. Que de hecho lo resumen en tres. Puede bloquear la ejecución. Puede bloquear el fetching de recursos. Y puede no haber interop claro para módulos de Common GIS. Eso es lo que dice Rick Harris en resumen. Pero en el Stage 3 ya de ECMAScript dicen que ya han hecho una propuesta para resolver estos tres problemas que nos decía él. Entonces en principio no tendría esos problemas, no bloquearía código, etcétera, etcétera. Y podría ser una buena noticia. Lo he dicho. Decidme si os parece una buena idea, si os parece horrible, si os parece una canallada. O qué os parece. Decidme lo que veáis. Y hasta aquí lo he dicho. Si tenéis cualquier duda sobre esto, yo encantado de ayudaros. Yo os digo que tampoco he trabajado con ello. Son cosas muy nuevas. Es complicado de repente decir voy a incorporar esto a un proyecto existente o meter una tarea para solo cambiar eso. ¿Para qué? Si quizás no te hace falta. O ya tienes resuelto eso con una librería. O al revés. Igual tenías una librería solo porque te daba el flat que hemos visto al principio y ahora que existe el flat te la puedes cargar. Y haces una tarea. Dejas fino el spin backlog. Lo metes en tu Scrum o Kanban table. Y haciendo peer programming te lo guises y te lo comes, por ejemplo. No lo sé. El caso es que es digno de comentar. Cualquier duda, decidme. Si no sé contestarla, lo estudiamos un poco y os decimos algo porque ya sabéis que os vamos a pasar la PPT. Y siempre os pasamos. Si se quedan preguntas en el tintero, os las pasamos. Así que ahora voy a pasar aquí. Aquí estamos. Y aquí estamos. Vale. Ok. Vale, pues hoy tenemos pocas preguntitas. Lo cual era bastante esperable porque es un tema que no da para demasiado. O sea, son estas cosas nuevas. Muchos no, ya las hemos probado. Bueno, veremos. Vale, lo que sí estoy viendo. Que nos dice Kami que le interesa hablar de entrevistas de JavaScript y tiene 7 me gustas. Así que imagino que no habrá problema en hacer un virtual coffee sobre eso. A mí me mola en ese sentido. Vale. Así que lo apunto junto a la de TDD y vemos a ver cuál priorizamos. Vale, yo creo que la de entrevistas de JavaScript puede quedar muy interesante. Vale, Anonymous nos dice que si esto es lo mismo que un forgoing. Efectivamente, se refiere a esto. Vamos a ir para atrás. No, no era reprisal. Esto. Yo creo que se refiere a esto. A all settled. Sí, es lo mismo. No me acuerdo si devuelve el mismo tipo. Es decir, un iterable con objetos que contienen la resolución de la promesa. Pero es el mismo concepto. De hecho, yo es lo que utilizo. O lo que he utilizado hasta ahora para hacer algo parecido. El forgoing. Vale, entonces all settled vendría a sustituir eso. Si ya puedes soportar esto y lo único que te ata a esa librería que te da el forgoing es el forgoing, podrías quitártelo en medio. Pero me da que esa librería nos aporta bastante más que eso. Vale. Así que sí, es como vosotros decís. Vale. Y por último, Natalia nos dice que podrías comentar sobre el proceso de entrevista técnica para front-end developer, JavaScript, TypeScript, React en Plain Concepts. Gracias. Bueno, pues sí podemos comentar un poco. Eso sí, os voy a comentar en Plain Concepts Bilbao. Vale. Porque cada sitio tiene su, cada maestrillo tiene su librillo. Vale. Nosotros en Plain Concepts Bilbao, normalmente estamos varios miembros del equipo en la entrevista para ver esa interacción. De cómo sería trabajar con él, para que él vea cómo sería trabajar con nosotros. Y no hacemos, digamos, entrevistas específicas de JavaScript, TypeScript, React o no hacemos específicas de Back o de Front. Vale. Normalmente no buscamos perfiles tan cerrados en Bilbao. Buscamos un perfil más de desarrollador de software que le gusta un poco darle a todo, como os he comentado. Yo, por ejemplo, ahora estoy con César, con TypeScript. Tenemos proyectos en React, tenemos proyectos en Vue, tenemos proyectos en Angular. Tenemos de todo. Vale. Entonces, las entrevistas son más a ver lo que os intentaba decir en eso de cómo hago entrevistas JS. Pues quizás es pregunta clave que a veces decimos para ver, sobre todo, si nos encontramos a un nivel muy bajo o muy alto. ¿Qué diferencia hay entre igual, igual y el triple igual en JavaScript? Bueno, pues hay gente que cuando lo dice se ríe porque es muy fácil para alguien que tiene experiencia con JavaScript, lógicamente. Pero hay quien no lo sabe, lógicamente, porque igual viene de trabajar 10 años en Backend. Entonces, ahí ya te haces una idea de por dónde puedes ir tirando. Por si puedes subir y ir viendo si puedes subir el nivel. Normalmente, cosas específicas de frameworks como React que mencionas no hacemos demasiado. Es decir, nosotros lo que intentamos es ser más genéricos, ver qué conocimiento tiene del lenguaje para poder adaptarse a cualquiera de los frameworks. Pero aún así, si su experiencia es en ese framework, si podemos hacer preguntas, por ejemplo, en React, podríamos decirle preguntas del ciclo de vida, cómo trata los estilos, cómo trata el tema de la privacidad de las variables en React. A ver si entiende bien los conceptos de React o de Angular o de Vue, cuáles son las ventajas o desventajas de uno contra otro. Y ese tipo de cosas. Vale, TypeScript específicamente no es algo que preguntemos. Simplemente si lo he utilizado, si le gusta, si le gusta porque le gusta. O sea, no son todo preguntas ahí a cañón, como veremos luego en lo de entrevistas JS y lo acabamos haciendo. Vale, eso para Natalia, a ver si le ha servido. Nos dice Alex que compañeros no han podido asistir. ¿Se ha grabado la sesión? ¿Deseas ir donde puede acceder a ella? Sí, se ha grabado y os la enviamos siempre, normalmente suele ser el lunes siguiente. Y os la solemos enviar con la presentación y algún recurso más si es que hace falta. Vale, o sea que no hay problema, Alex. Y nos dice Anonymous lo mismo. A ver si está el webinar disponible para verlo en diferido. Eso, creo que estamos trabajando en que la página web de Plain tenga alojados este tipo de webinars en ella. Pero no estoy seguro si ya está. Entonces, no sé decirte. Solo que estés atento a redes sociales y lo publicaremos seguro. Pero si no, a vosotros que habéis asistido sí os lo vamos a pasar ahí. Y por último, estoy leyendo por aquí. Carlos, ¿cómo se comporta Navigation.share en desktop? Pues la verdad que no sé. No sé qué comportamiento tiene. No lo he probado. Entonces, es una de las preguntas que me apunto. Si te parece, Carlos. Y os lo enviamos el lunes a todos juntos. ¿Vale? Y así, por no ponerme ahora a buscar. Si te soy sincero. Entonces, le he hecho un ojo y os digo. Vale. Listo. Eso es. Eso es. Vale. Pues ya están todas contestadas. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Tomamos nota de que queréis otro parecido de entrevistas de JS. Porque tiene siete me gustas. Además de lo que ha escrito Cami. Y le damos una vueltita junto a lo de TDD. Y a ver si podemos hacer eso. ¿Vale? Entrevistas de JavaScript. ¿Cómo podemos afrontarlas? ¿Cómo no? Vale. Está bien. Vale. Así que nada. Gracias por asistir una vez más. Y cualquier duda podéis escribirme por Twitter o por donde queráis. Si os ha quedado algo en el tintero, vamos. No hay problema. ¿Vale? Y si os ha parecido que falta algo de información. Como en el caso de Carlos de Naviator.sher en desktop. Pues os lo explicamos más detalladamente. Os llegará por correo electrónico. ¿Vale? Venga. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.